¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a otra entrega más de este curso de desarrollo de aplicaciones en Fonga. El día de hoy hablaremos sobre el funcionamiento interno de Fonga o Córdoba. Vamos a hablar un poco sobre los eventos lanzados en Fonga. Un evento desde el punto de vista computacional ocurre cuando alguna situación cambia en el dispositivo, como por ejemplo la presión en alguna parte de la pantalla, la presión de algún botón físico de la pantalla o las condiciones de la pantalla. Fonga Córdoba consiste en dos bases de código, código nativo y código JavaScript. Mientras el código nativo carga se muestra una imagen de espera. Sin embargo, el código JavaScript solo se carga hasta que se carga el DOOM o modelo en objetos para la representación del documento, por sus siglas en inglés. Por lo que se debe tener cuidado de no llamar a ninguna función JavaScript de Fonga hasta que el código nativo correspondiente se haya cargado. Cada uno de los siguientes eventos pueden o no funcionar completamente en todas las plataformas soportadas por Córdoba. Esto debido al propio funcionamiento de la plataforma, limitaciones del hardware o por implementaciones tempranas por parte de Córdoba para esas plataformas. Algunos de los eventos más importantes que tenemos en Córdoba y los cuales podemos utilizar para ser lanzados son debate ready, pause, resume, back button y menu button. Vamos a ver más a detalle cada uno de ellos a continuación. Vamos a iniciar esta parte práctica de los eventos de Córdoba con el proyecto que hemos creado anteriormente en el video anterior. Recordemos únicamente para recapitular, tenemos una carpeta o bueno yo he creado una carpeta llamada proyectos Fonga y en su interior se encuentra un proyecto creado desde la línea de comandos con el nombre del proyecto 1. Nosotros lo que vamos a hacer en esta ocasión es implementar los diferentes eventos o los eventos más conocidos de Córdoba dentro de nuestro proyecto. Para eso podemos abrir nuestro proyecto, ir a la carpeta www y buscar nuestro archivo index.html. El código que vamos a escribir es código javascript, por lo tanto también puede ser incluido dentro del archivo index.js. En cualquiera de los dos sitios se puede incrustar el código que vamos a iniciar. Vamos a hacerlo en el index.html para tener bien en claro en qué parte se está incluyendo. Esta es la estructura de nuestra página, la cual recordemos se mostraba en el video anterior únicamente con el logotipo de Córdoba cargado en la pantalla. Nosotros a continuación vamos a empezar con la implementación de este mismo, en esta misma aplicación y vamos a dejarla tal y como está. Lo único que vamos a cambiar en este caso es la parte que se encuentra en nuestra cabecera del archivo. Bien, para comenzar en este punto vamos a identificar en la sección de la cabecera del archivo index.html y posteriormente vamos a incluir después del título, puede ser en cualquier parte pero para tener bien segmentada esta parte, vamos a incluir después del título una sección javascript. De esta manera estamos incluyéndola en nuestro documento y dentro de esta sección javascript lo único que vamos a hacer es crear una nueva función. Las funciones en este caso me van a permitir crear cierta funcionalidad como su nombre lo indica en mi aplicación. Van a ser llamadas desde el código html o al menos esta primera función va a ser llamada desde el código html y posteriormente iremos agregando a esta misma otros elementos. Vamos a acceder al documento de mi de mi aplicación y para poder registrar un nuevo evento listener o un nuevo evento escucha debemos utilizar la función addEventListener. Esta función recibe tres argumentos, dos de ellos, el primero es la función o el listener que queremos registrar y el segundo va a ser el nombre de la función a la cual va a responder este evento. Vamos a registrar ahora esta función que estamos indicándole a nuestra función load para cuando se cuando suceda el evento debate ready pueda tener alguna acción dentro de mi aplicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando se invoque debate ready? Vamos a mandar una alerta. La alerta únicamente va a mostrar información, cualquier tipo de texto en mi aplicación por ejemplo. únicamente ese texto con la función alert y pasando como argumento el texto o la cadena string que va a mostrar la alerta se va a plasmar. Bien, vamos a hablar un poco de debate ready ya que no lo hemos hecho. El evento debate ready es lanzado solamente cuando Córdoba se ha cargado completamente en el dispositivo. Una vez que se lanza se pueden hacer llamadas a las APIs de Córdoba de forma segura, es decir, si nosotros quisiéramos hacer una llamada al API tendría que ser después de haber identificado que debate ready se ha ejecutado. Normalmente se levanta un vigilante o un listener de eventos como comentaba con document.appEventListener. Esta es la manera de poder registrar o la más común de poder registrar vigilantes o eventos en mi aplicación. Esto una vez que el DOOM se ha cargado y está disponible. Por eso se hace dentro de esta sección. Este evento de Debate Ready está disponible para diferentes plataformas. Por ejemplo, para Amazon Fire OS, para Android, para BlackBerry 10, para iOS, para Tizen, para Windows Phone 8 y Windows 8. Todas esas plataformas soportan el evento Debate Ready. Conforme vayamos avanzando vamos a notar que va a haber algunos eventos de Córdoba que no podemos invocar en algunos sistemas operativos. Pero esto es más por las limitaciones físicas de hardware de nuestro dispositivo. Una vez que tenemos ya este elemento modificado, vamos a guardar el archivo y vamos a ejecutar nuestra aplicación. Recordemos que dependiendo de cómo vamos a trabajar, en esta ocasión yo voy a trabajar con GenieMotion como simulador para poder probar mis aplicaciones en Android. Vamos a esperar aquí a que se ejecute GenieMotion para poder ingresar al dispositivo emulado. Vamos a seleccionar uno de estos dispositivos. Por ejemplo, un Motorola Moto X con una P18. Recordemos que no hemos modificado nada de la interfaz de mi archivo. por lo tanto, va a aparecer la misma estructura o la misma interfaz que habíamos definido o que tenía definida por la plantilla. Aquí manda una pequeña alerta. Esta es otra aplicación que ya tenía instalada. Vamos a borrarla para no causar ruido. Así es como se van a ver dentro de mi dispositivo las aplicaciones. Y bien, vamos a ejecutar la aplicación en mi dispositivo emulado o en su caso, en algún dispositivo físico, si ustedes lo desean. Y recordemos, para poder ejecutarlo, el primer paso es navegar hacia la aplicación. Esta está, en mi caso, dentro del escritorio. La carpeta se llama Proyectos Fonga. Podemos ver su contenido. Dentro del proyecto 1. Es decir, una vez teniendo acceso a estas cuatro directorios del archivo config, puedo ejecutar el comando cordoba, boom, y la plataforma en la cual quiero ejecutarlo, que en este caso sería Android. Como comentaba, bueno, este proceso es un poco tardado o va a empezar a tardar dependiendo de las acciones que vayamos incorporando, o las funcionalidades que se vayan incorporando a la aplicación. Ahorita no debería de tardar mucho, ya que es una aplicación relativamente muy pequeña. Sin embargo, bueno, es importante también aclarar que se requiere una conexión a internet, al menos la primera vez que se ejecute la aplicación. Esto únicamente porque se requieren descargar o actualizar ciertos archivos o se buscan las actualizaciones. Por lo tanto, si no tienen una conexión a internet y tratan de probarlo, es muy probable que les marque por aquí algún error antes de lanzar la leyenda de Build Success. ¿De acuerdo? Entonces, únicamente eso hay que tener en cuenta al momento de poder ejecutar nuestra aplicación. Una vez que, bueno, antes de continuar, vamos a modificar algo de nuestro archivo index.html, el cual se me estaba pasando, se me estaba olvidando incorporar. Aquí tenemos el archivo y vamos a agregar, que no se nos olvide, dentro del body vamos a invocar a la función onload. La función onload en sí, esta que estamos definiendo, sirve para que al momento de que nosotros cargamos el body o el cuerpo de nuestra página html, se invoque o se puede invocar una función. ¿Cuál es la función que vamos a invocar? Va a ser onload. Entonces, vamos a pegar esta función aquí, un load, incorporamos los corchetes, perdón, sí, corchetes, y hablando precisamente de estos paréntesis, la función ondeviceready no tiene los paréntesis, le hacían falta también aquí incorporar estos paréntesis, porque si no va a marcar un error al momento de ejecutar nuestra aplicación, simplemente no va a aparecer nada, no es que truene la aplicación, pero no se va a mostrar absolutamente nada. Bien, entonces, los cambios que hicimos ahorita, antes de poder ejecutar la aplicación, es incorporar la función onload al body y agregar estos dos paréntesis que nos hacían falta. Guardamos, cerramos, y ahora sí podemos ejecutar adecuadamente la aplicación. El resultado en este momento de la ejecución de mi aplicación va a ser una alerta en la pantalla, una alerta normal. Bien, aquí podemos ver este alert, únicamente viene la palabra alert, de que está siendo invocado por un alert, la función alert de JavaScript, y el texto que hemos incorporado a esta función, que dice Listener Divide Ready. Al dar clic en OK, esta alerta desaparece, y como podemos observar, la interfaz sigue siendo exactamente la misma. No ha cambiado en nada, ya que no hemos modificado aún nada de la interfaz. Vamos a pasar ahora a la siguiente función, el siguiente evento, que vamos a ser capaces de reconocer. El siguiente evento es Pause. El evento Pause se lanza cuando la plataforma nativa, es decir, mi dispositivo o mi sistema operativo nativo, coloca la aplicación en un segundo plano. Típicamente esto sucede cuando el usuario cambia a otra aplicación diferente, o se mueve de la aplicación en la que está. Por ejemplo, si yo hago esto, entonces mi aplicación entraría en pausa. Este evento o este vigilante se puede levantar, se puede registrar una vez que el evento Divide Ready se ha lanzado. Entonces, una vez que estamos seguros que Divide Ready fue ejecutado, podemos ahora sí invocar a este evento. Vamos a abrir nuevamente nuestro archivo index.html. Aquí lo tenemos. Vamos a ubicar nuestro AddEventListener de Divide Ready y una vez que tenemos este, que ya sabemos que se ha invocado, vamos a registrar otro nuevo evento. De la misma manera que hicimos con Divide Ready, vamos a hacer Compose. Aquí está. Damos, en este caso, el nombre de la función que responderá a este evento y posteriormente definimos la función que se llama OnPose. Podemos copiar y pegar para no tener por ahí faltas de ortografía, en el aspecto de que nos lleguemos a comer alguna letra, algún carácter o algo parecido. No olvidar también los paréntesis, como en el caso de Divide Ready, que hace rato no había incorporado los paréntesis. Lo más seguro es que lanzara por ahí algún error. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en la función Post? Igual que en Divide Ready. Vamos a enviar una alerta que diga EventoPoseRegistrado. Esa va a ser la alerta que va a mostrarse al momento de que se invoque o se reconozca el evento Post. Entonces, lo único que tenemos que hacer ya en este punto, como la función está definida dentro del AddEventListener que se encuentra dentro del Load, y un Load está ya registrado en el Body, es lo único que tenemos que hacer en este punto. Entonces, ahora sí, vamos a poder ejecutar nuestra aplicación. Por ejemplo, nuevamente, Córdoba, Room, Android. Esperamos a que realice todo el proceso de preparación, de compilación y de ejecución en el dispositivo. Cada vez tardan menos en este proceso, ya que, bueno, ya se tiene una base. Si se dan cuenta, no tarda el mismo tiempo que anteriormente. Se lanza la primera alerta, porque no hemos modificado esa parte, no hemos quitado la alerta del Divide Ready. Damos clic en OK, y no aparece la otra, porque tiene que suscitarse el evento de pausa. El evento de pausa únicamente va a suceder una vez que demos clic en algún lugar para que mi aplicación entre en pausa. Por ejemplo, aquí. Al momento de que yo regresé al Home de mi dispositivo, o di en algún momento hacia atrás, no sé si lograron percatarse, pero mi aplicación lanzó una pequeña alerta, solo que como fue tan rápido, no se pudo visualizar adecuadamente. Aquí está la aplicación, MyApp. Si yo la abro nuevamente, noten cómo aparece una alerta, ya se tiene una alerta registrada, llamada Evento Pause Registrado. Este Evento Pause es el mismo mensaje que hemos definido en el alert. Entonces, únicamente va a ser llamado cuando la aplicación entre en pausa. No se volvió a invocar al método DebateReady, porque mi aplicación no volvió a cargar, en este caso, el mundo o el Córdoba, no volvió a invocar a la función DebateReady. Únicamente lo carga una vez. Si yo doy clic en el botón de atrás de mi dispositivo, de esta manera, y vuelvo a entrar, entonces sí, vuelve a aparecer la alerta de DebateReady, porque la aplicación se destruyó, y por lo tanto, al volver a ejecutarse, vuelve a lanzar este evento. Y si yo regreso al botón de Home, y vuelvo a entrar, ahora aparece la alerta de Evento Pause Registrado. Bien, entonces, ya tenemos DebateReady, tenemos Pause, y vamos a ver ahora el siguiente evento, que es Resume. El evento Resume se lanza o es invocado cuando la plataforma nativa coloca a mi aplicación en primer plano. Es decir, cuando el usuario regresa a la aplicación. Este evento se puede registrar una vez también de que DebateReady sea lanzado, al igual que Pause. Únicamente se registra cuando DebateReady ya pasó o ya fue invocado por Córdoba. Este evento, el evento Resume, está soportado por también diferentes plataformas, como lo son Amazon Fire OS, Android, BlackBerry 10, iOS, Windows Phone 8, y Windows 8. Para poder registrarlo, vamos a abrir aquí nuestro documento index.html. Vamos a volver a registrar un nuevo evento mediante AdEventListener y en esta ocasión el evento se llama Resume. Aquí lo tenemos, creamos nuestra función de OnResume. y también vamos a invocar a una alerta. Y esto va a decir evento Resume registrado. Entonces, ya tenemos tres alertas o de momento tendríamos que empezar a ver tres alertas en la aplicación, cada una dependiendo del evento que sea lanzado. vamos a volver a ejecutar nuestra aplicación en Android. Más adelante vamos a ver el funcionamiento en iOS. aquí está la primera alerta en este caso es DBS Ready este siempre va a aparecer si gustan pueden empezar a comentar este alert para que no esté apareciendo se encuentra mi aplicación ya en ejecución al momento de entrar en pausa ahí se tuvo que haber registrado la alerta y el Resume se invoca una vez que nosotros regresamos a mi aplicación por ejemplo aquí Listener Debate Ready vuelvo a entrar en pausa vuelvo a entrar a la aplicación me dice evento pausa registrado y evento Resume registrado es decir me aparecen dos alertas diferentes y esto es debido a que al momento de que la aplicación se ocultó entró en modo pausa y cuando nosotros regresamos a ella entró en modo Resume entonces de esta manera podemos identificar cuando una aplicación pasa por algún estado en específico otro de los eventos que tenemos en Córdoba es el evento Backboot este evento se lanza cuando el usuario presiona en el botón físico de Back se puede utilizar para poder sobreescribir el comportamiento por default del botón Back de nuestro dispositivo levantando un vigilante de eventos después de que se haya recibido el evento Debate Ready recordemos que todos estos eventos se deben de registrar una vez que el evento Debate Ready ha sido recibido este evento de Backbutton no está disponible para todos los dispositivos o para todas las plataformas este evento únicamente está disponible para las plataformas de Amazon Fire OS Android BlackBerry 10 Windows Phone 8 y esto es debido a que no todos los dispositivos cuentan con un botón Back por ejemplo los dispositivos Android cuentan con un dispositivo Back que permite ir hacia atrás de la aplicación independientemente de cual sea por ejemplo estas este es el evento que va a responder para poder registrarlo vamos a abrir nuevamente nuestro archivo index.html y de igual forma que como hicimos con Post, Resume y Debate Ready vamos a crear un nuevo evento o vamos a registrar el nuevo evento Bien, en esta ocasión nuestra función que va a responder al evento BackButton se llama OnBackButton también debemos definirla en la parte inferior y dentro hay que debemos especificar lo que haremos en este caso igual que los ejemplos anteriores vamos a trabajar con alertas las alertas nos van a permitir trabajar constantemente con estos eventos ya que no requieren nada adicional pertenecen a JavaScript por lo tanto no hay ningún problema y este será el texto que se mostrará vamos a guardarlo y vamos a ejecutar nuestra aplicación vamos a ir a la ubicación de nuestro proyecto vamos a ver vamos a ver Bien, podemos observar aquí que siguen estando los alerts de los demás eventos. Vamos a verificar cuando entramos a pause, pause, resume y para el evento backbutton debemos dar clic en el botón de atrás y vemos como en ese momento se lanza la alerta que nosotros hemos definido en nuestro archivo, evento backbutton registrado. Al momento de cerrar la alerta no va hacia atrás la aplicación como de costumbre porque recordemos que este evento sobrescribe el comportamiento original de este botón, por lo tanto no permite realizar la regresión hacia atrás. Entonces esta es una de las funcionalidades, obviamente no es lo más aconsejable dejarlo con una alerta, sin embargo es para ver la funcionalidad del mismo botón. Bien, el siguiente evento que tenemos y que vamos a ver en este capítulo, que es de hecho el último evento que vamos a ver en este capítulo, es el evento de menú button. El evento de menú button se lanza cuando el usuario presiona el botón de menú, el botón físico de menú, para poder reemplazar el comportamiento por default del botón de menú. Como todos los anteriores, como todos los anteriores, únicamente se puede ejecutar o levantar el manejador de eventos después de que se reciba el evento de base read. Al igual que el evento de backbutton, únicamente se encuentra disponible para ciertas plataformas, como lo son Amazon Fire OS, Android y BlackBerry 10. Bien, entonces para este, recordemos, debe existir un botón físico llamado menú, que es este, este es el botón que nosotros debemos sobreescribir. No todos los dispositivos van a poder levantar este evento o registrar este evento debido a que no todos los dispositivos cuentan con un botón para abrir el menú. De acuerdo, entonces, aunque es soportado por varios, al menos en Android, se debe tener un menú físico, un botón de menú físico para poder mostrar o registrar el evento. Es muy sencillo, de igual manera, se debe de hacer una vez registrado el evento de base read. Vamos a agregar nuestro, nuestro evento, nuestro, vamos a registrarlo. Se llama menú button. Se llama menú. Y aquí lo tenemos. De igual manera, únicamente va a mostrar una alerta para poder mostrar o especificarle al usuario que el evento del menú ha sido registrado. Vamos a probarlo en este momento. Una vez que se ejecute, bueno, aquí nada más cabe recalcar que el dispositivo en el cual debe de ser ejecutada mi aplicación debe contar con el botón de menú para que pueda responder. Aquí vemos el listener, el evento, aquí podemos observar que si presionamos el botón no pasa absolutamente nada, ya que es un emulador. Se requiere forzosamente el botón de menú físico.